Una verdad se inventa con su más precisión Y la labor inmensa de la imaginación Yo no quiero desganos ni falta de pasión No quiero estar en manos de un gran simulador No quiero estar en manos de un gran simulador No quiero estar en manos de un gran simulador No me digas nada o dame una razón La menos pensada hija que creí yo No, 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 no No, 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 no. Que no tenés ganas, oh, que todo cambió, oh, que no pasa nada, oh, ya entre los dos. No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no El mar No, no, no No, 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 no, no No, 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 no